8-9 8-5 95 101 94 91 Noventa y uno, no te pares pelata, noventa, noventa, noventa y dos, noventa y cinco. Noventa y cuatro, noventa y tres, noventa y uno, noventa y uno, noventa y ocho. Noventa y cuatro, noventa y cuatro, noventa y uno, noventa y cuatro, noventa y cuatro. Noventa y dos, noventa y cuatro, noventa y dos, noventa y uno, no te pares pelata. Noventa y uno, noventa y uno, noventa y dos, noventa y cinco. Noventa y uno, noventa y uno. Noventa y uno. Noventa y uno. Noventa y cuatro. Noventa y cuatro. Noventa y cuatro. Noventa y dos. Noventa y cuatro, noventa y cuatro. Noventa y cuatro, noventa y cuatro. 93 95 94 89 suelta la mata roberto 93 95 eso lo tienes que hacer 102 102 Yeah 94 89 suelta la mata roberto 93 93 noventa y cinco eso lo tienes que hacer 102